Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Hoy les quiero hablar de los 10 rumores de KGI Security Vamos con el logo y comencemos con el video Ok chicos, antes de comenzar me gustaría aclararles Quien es KGI Security Son, es una fuente que siempre acerta todos los rumores que dicen Acertó rumores con el Apple Watch Y acertó los rumores también del iPhone 6 Y aquí quiero darle una colección de los 10 rumores que han lanzado O de lo que ellos dicen que tendremos en el iPhone 6S Comenzando con el número 1 El iPhone 6S tendrá el Force Touch Para los que no conocen el Force Touch es la misma tecnología que tenemos en el Apple Watch Que nos permite como que presionarlo y tenemos más opciones De acuerdo al rumor dice que este será un punto de venta para el iPhone 6S Porque le agrega más funciones, más método de comunicación Es cuando tocamos la pantalla y presionamos Y así nos da más funciones Así que los desarrolladores van a tener más funciones Y nosotros vamos a tener más funciones para interactuar con el dispositivo El rumor número 2 es sobre la pantalla Dice que tendremos igual una pantalla de 4.7 pulgadas Y una pantalla de 5.5 pulgadas Y descarta el rumor de una pantalla de 4 pulgadas Y también dice que la resolución serán las mismas resoluciones Que tenemos en el iPhone 6 y 6 Plus El tercer rumor habla de una nueva opción para un color Tendremos un nuevo color, es el color oro rosa Solamente es el color No tendremos un iPhone de oro Ni oro rosa de ningún oro Solamente tenemos un nuevo color Que es el color oro rosa Para combinarlo me imagino con el oro rosa del Apple Y eso es algo que Apple acostumbra hacer siempre Para las versiones S El iPhone 5S vino con un color diferente Y el iPhone 4S también vino con otro color Aquí es donde ellos agregan los nuevos colores El rumor número 4 habla de la cámara Dice que tenemos una cámara optimizada ya con 12 megapíxeles Ustedes saben que es algo que siempre estamos esperando Que Apple tiene la misma cámara de 8 megapíxeles Desde el iPhone 4 Ahora dice que tendrá una mejor cámara de 12 megapíxeles El rumor número 5 habla de un nuevo micrófono Dice que le van a agregar un nuevo micrófono Al lado del speaker Para mejorar el problema del audio Cuando estamos grabando con la cámara trasera Ustedes mismos han visto en todos mis videos Que cada vez que estoy grabando con la cámara trasera El audio es muy bajito Y no es tan bueno en comparación a otros dispositivos El rumor número 6 ya habla del procesador Será un A9 con 2 GB de memoria RAM Este será el primer iPhone El primer teléfono de Apple Que tendrá 2 GB de memoria RAM Y la memoria será DDR4 Para el puesto número 7 Dice que Apple tratará de resolver el problema De cuando se doblaba el teléfono Cambiando el material del dispositivo Para que ya no se doblen como Si se doblaba el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus O miren El rumor número 8 Habla de una pantalla de Zafiro Para la versión 5.5 Y no será algo Como que todos los que vengan con 5.5 O sea No es que todas las pantallas de 5.5 Serán de Zafiro Si no es que usted tiene que ordenar esa pantalla Para obtenerla En caso de que usted quiera Que el dispositivo sea más resistente Para el puesto número 9 Habla del Touch ID Y dice que será mejorado Para tener una mejora En su sistema de pago El Apple Pay Y en el puesto número 10 Tenemos que Tendremos soporte Para los gestos Chicos Estos son todos los rumores Los rumores Que si a mi me preguntan Yo digo que estos son los más acertados Porque KGI Security Siempre Acerta todos estos rumores Yo les voy a dejar ver hasta aquí Si el video les gustó Como siempre Una manito arriba Y suscríbanse Así YouTube avisa acá A veces que subimos un nuevo video Marciano Phone Cierra la sección